Castilla-La Mancha contará con 22 puntos centralizados de vacunación en los municipios con más de 15.000 habitantes. Por tanto, en nuestra provincia serán Guadalajara y Azuqueca los que cuenten con ellos. El objetivo, según ha indicado el director general de Salud Pública, es aumentar la eficiencia, facilitar la logística y dotar de la mayor rapidez posible al proceso de vacunación establecido. Se entiende que ese volumen de personas ya justifican y ameritan suficientemente el disponer de este punto específico de vacunación. Sin embargo, la suspensión cautelar de AstraZeneca ha truncado la estrategia de vacunación inicial prevista en la región, pues esta misma semana estaba previsto arrancar con la inmunización de los docentes, que ha quedado suspendida de forma cautelar. Cuando se dan efectos adversos de este tipo, se ponen en marcha todos los mecanismos de alerta para garantizar la seguridad de los ciudadanos que reciben la vacuna. Eso de una parte. Los sistemas de vigilancia funcionan. La región seguirá con la vacunación gracias a las dosis de Pfizer y Moderna. El Ministerio de Sanidad esperará ahora hasta que la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud analicen en profundidad la seguridad de esta vacuna. La detección de 11 casos de un tipo de trombosis muy poco frecuente en la Unión Europea precipitó ayer la decisión de sanidad, que se suma a la adoptada por Alemania, Francia e Italia.